Municiones, pa' las misiones, pa' todo el que se vida, pa' todo el que me mencione Direcciones y colecciones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Cuenta de banco, la casa el dunque, la modelito quiere que la busque Con las mujeres puedo ser un caballero, pa' el enemigo tengo un cargador entero Una corona al cementerio, el culpable fue un misterio, el mensaje quedó claro, ahora lo toman en serio La coca está cruzando por un túnel bajo suelo, a los descapitamos y a ellos saben que no es juego Ahora me respetan, todos dicen que no hay pedo, los diablo no se queman porque somos adictos al fuego Municiones, pa' las misiones, pa' todo el que se vida, pa' todo el que me mencione Direcciones y colecciones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Yo amo mi enemigo, que es el único pendejo Que me piensa todo el tiempo y no tiene mi armamento Me vale madre que digan que piensen que soy delincuente Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente Siempre me la rifo, aquí quedamos pisos al frente de la gente Pendejo si el dedo no lo falla, cabrón los números no mienten Y a la chingada soy quien me traicionó, el que me regalpa se tengo mío Andamos al tiro, los blancos cruzó, quien la usa un gringo ya se lo huevió Municiones, pa' las misiones, pa' todo el que se mira, pa' todo el que me mencione Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones Carlos Martín, Waterpix, Carlos Serrano, Marín